Música Bueno, mis estudios musicales los inicié en la Escuela Nacional de Música del UNAM en México Empecé a los 12 años en la Escuela Nacional de Música, hace poquito Y ya más tarde me fui a estudiar a Europa 5 años en Bélgica, en el Cancelador Real de Bruselas Sí, en 1970 hice la escuela de la universidad un concurso donde lo difícil era competir Porque eran todos los violinistas, no estamos hablando de que si yo estaba en primer grado Concursaba con los de primer grado y los de octavo grado concursaban en octavo grado, no Juntaron a todos los niveles de la escuela a un solo concurso Entonces sí fue muy meritorio haber logrado un tercer lugar Pero compitiendo con todos los violinistas de la escuela Donde yo acababa de entrar a la escuela hacía dos años Y había compañeros que ya tenían, pues casi terminaban la carrera En la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, ya regresando de Europa Antes cuando estaba en la escuela era el concertino de la orquesta de la escuela En la orquesta de cámara que hicimos muchísimos conciertos He estado en la Orquesta de Petróleos Mexicanos También he sido concertino en la Orquesta de Minería Un orquesta muy famoso en México de verano Y bueno, ya 30 años en la Filamónica de la Ciudad de México Pues fue un concierto que se dio, un reconocimiento que se dio solito No buscamos como tal que fuera a ser un evento especial Pero se dio solito a la hora que nos dimos cuenta Que eran unos 30 años de trabajo, se dicen fácil Y luego en esa orquesta donde pues todos los días, cada año Cada cambio de director, cada cambio de sexenio El puesto está, aquí hay que rivalidarlo Hay que volver a hacer un examen, hay que volver a trabajar Hay que volver a convencer al nuevo director De que está uno apto para el puesto de primer concertino Y entonces pues es, 30 años pues son mucho trabajo Mucho trabajo y mucho estudio y mucha preparación Sí, pues bueno, mi carrera es violinista Entonces obviamente el concertino tiene muchas invitaciones Y en una de esas partes fue Durango Hace digamos que más o menos unos 22, 23 años Que invitó a nuestro Ramón Shade Que todos conocen acá Me invitó a tocar el concierto de Mozart Inclusive creo que el concierto lo hicimos en el patio Ahora sí que en el patio central de la universidad Sí, como director huésped hace Yo creo que ya avanece como 10 años Más o menos, o 8 o 9 El maestro Fredo Ibarra El director anterior Pues yo tocaba con él de solista en Morelia Me invitaba cada año Entonces yo le decía Empezaba yo con mis primeros conciertos de director Y le digo, invítame Alfredo, invítame Ay no, que no Le digo, invítame, ándale Total, total, me invitó Y fue la primera vez que vine Él me dijo el programa Así me dijo, toca Tchaikovsky Si te acuerdas muy bien La Bella Durmete de Tchaikovsky Y alguna sinfonía de Mozart Una cosa así O Hyde Y luego, creo que a los dos años Renunció el maestro Ibarra O ya no estuvo con él Aquí en Durango Y ya pasó el tiempo Entonces me enteré yo Por un alumno que yo tenía Que tenía contacto con Durango Que andaban tocando puros huéspedes Huéspedes Entonces ya Entonces Director de difusión cultural Licenciado Ramiro Corral Me conocía bien Me caí bien Cuando vine a dirigir de huéspedes Y entonces le hablé Y le dije Oiga, pues este Pues si andan buscando huéspedes Pues yo puedo ir Y luego, luego me invitó Y entonces pues ya La orquesta votó Y pues entonces ya Me quedé aquí Y feliz aquí ya Me siento de Durango Y pues yo quisiera invitarlos A que no nos dejen Al contrario Que hagan crecer ese público Que ya Que ya nos De alguna manera Ya nos conocemos Ya nos Nos buscamos Nos buscamos Nosotros a hacer un programa Atractivo para ellos Y ellos al estarnos Siguiendo a ver Cuando tocamos Que normalmente Es la última semana Pero por diferentes razones A veces cambia Pero sí Que nos sigan apoyando Afortunadamente Ya voy a cumplir Siete años aquí Y pues generalmente Tengo teatro lleno Gracias al público Claro Por una vez Llegué yo a la oficina Y El jefe personal Estaba oyendo Una grabación Y este Estaba oyendo Una de las piezas Que tocamos aquí En Durango Pero yo no sabía Que era la orquesta La Ozujet Y empezó Que estonaba bien Entonces se me ocurrió Y qué está oyendo Qué estación Está oyendo Y me dice Es nuestra orquesta Maestro Y dije Ay de veras Me dio mucho gusto Pues realmente Es una anécdota Donde sí he visto Yo el progreso De la orquesta Y el ánimo Y el resultado Artístico Y así me ha pasado Dos o tres veces Que oigo grabaciones Y digo Ay es la Ozujet Ahí vamos Ahí vamos Por el buen camino